¡Soy Alberto Plans y soy de la sección de parapente y paramotor, de vuelo libre! Al final de la temporada pasada estuve en el campeonato de España de parapente y gracias a los puntos conseguidos de la Liga Nacional tuve acceso, donde la plaza está limitada a 150 pilotos. Y bueno, la verdad que no me fue muy bien, aparte de porque de 7 días solo sobraron 4, yo solo pude volar 2 de esos 4 buenos porque tenía que trabajar y me tuve que volver. Fue en Ayer, provincia de Lérida, la zona espectacular y bueno, nada, fui más que nada pues a tantear el asunto porque falta experiencia en competición, pero bueno, contento, un día fue así un poco malillo, y tengo 2 kilómetros, pero el siguiente hice la meta del recorrido y quedé bastante contento personalmente. Bueno, pues el club este año, como siempre, participamos en pruebas tanto de montaña como de carretera, además, en guany también, bueno, en guany ya no, ya fa unos poquets años, tenemos también un jove integrante que es diu que se admira, que también participa en Bike Trial, por tanto, bueno, nos vemos tanto en bicicleta de montaña como en bike trial, como en carretera, y también tenemos unos socios que también se dediquen a correr, y aunque correr no es en bici, pero igualmente también perteneixen a algún ciclista. Entonces, bueno, pues participen tanto en pruebas así de la provincia, como también pruebas ya más importantes, en plan pruebas de maratón, pruebas de dos días o incluso de tres días, que han participado, bueno, de par de las geografías españolas. Bueno, yo a la pesca, desde que tengo un uso de razón, empecé con mi padre, con la familia, amigos, hasta que empecé a practicar la pesca deportiva de Black Bass, llevo en el Club Bass Alicante aproximadamente siete o ocho años, y ellos fueron los que me iniciaron y me enseñaron todo el mundo este de la pesca deportiva de Black Bass. Actualmente, pues, aparte de salidas como hobby o como afición, también competimos. Yo de manera individual, el fin de semana pasado, estuve en el campeonato de España, desde la modalidad de pato, conseguimos un tercer puesto por equipos, y en individual hice un puesto 19. Yo soy José Pico del GAL, soy el monitor de la pesca deportiva, y en la actualidad, pues, seremos el próximo año unos 23 socios, y nos dediquemos tanto al tir extintivo de casa, como a precisión. Lo que estamos competiendo ahora es casi siempre en precisión. De hecho, teníamos el campeón autonómico en el año y tenemos un chaval joven que ha sido ya tres veces campeón de España, hasta el aire lliure comenzando. Y estamos esperando, ahora sí, aconseguimos instalaciones del ayuntamiento, para comenzar a hacer cursos. Bueno, pues, este año ha sido un año novedoso, nos ha permitido ir a Estados Unidos al campeonato de larga distancia, por primera vez en la historia del tiro español de la bancarga, donde hicimos un papel docente, que damos en hasta el mejor puesto fue el noveno, y en 300 al garro, y en armas cortas y largas, pues, dos y cuatro de España, y dos cuartos puestos y dos kilómetros.